Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete a Jamulay, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Ratotón, y esta es mi triste historia en FKXD. Era un niño pobre, no tenía dinero, y vivía en una chufa humilde, solo con mi camita. Me bañaba con la señora ballena y el unicornio, pero no tenía más amigos, hasta que apareció mi mascota, el señor Don Gato. ¡Ya te comentó mi gran aventura de FKXD! ¡Conquistar a este planeta! Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, ser lindo gatito, y estamos aquí en la nueva aventura de FKXD en Halloween. ¡Fijaos! Me he puesto la cabeza de calabaza, me queda genial y me la he comprado, y como veis también le gusta a esa niña. ¡Le ha encantado mi cabeza de calabaza! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? ¡Es genial! ¡Es genial la cabeza de calabaza! ¿Qué os parece si también me pongo el traje? ¡Ha llegado el amigo! ¡Ha llegado el amigo Hammer! ¡Vamos a saludarle con un icono de momia! ¡Como veis todos se están disfrazando de Halloween, así que vamos a ponernos... ¡Qué os parece si nos ponemos esta camiseta! ¡Custa dos mil quinientas monedas, pero la vamos a comprar amigos! ¡También nos vamos a poner unos nuevos pantalones que queden a juego con esta camiseta tan chula! ¡Aquí están! ¡Fijaos! ¡Y me voy a poner también unos playeros! ¡A ver si los encuentro por aquí! ¡Aquí tenemos los cascos! ¡Aquí tenemos unos guantes de calabaza! ¡Fijaos! ¡Los vamos a comprar también, que me quedan genial! ¡Y vamos a comprar aquí unos playeros! ¡Unos nuevos playeros chulísimos! ¡Estos me quedan muy bien! ¡Vamos a coger los amarillos! ¡Yo creo que mejor los amarillos que son los que quedan mejor con conjunto! ¡Son cuatro itens! ¡Venga! ¡Yo tengo un traje completo! ¡Fijaos! ¡Qué chulo me ha quedado! ¡Qué os parece! ¿Os gusta cómo me ha quedado la calabaza en la cabeza? ¡Aja! ¡Qué divertido! ¡A este le ha hecho muchas gracias mi traje! ¡Le ha hecho muchísimas gracias! ¡Vamos a saludar aquí a la gente! ¡Saluda, saluda! ¡Manda un gran saludo! ¡Saluda, saluda, saluda, chico! ¡Wow! ¡Me ha mandado un corazón! ¡Muchas gracias! ¡Aquí tenemos la zona de caramelos! ¡Tenemos que conseguir este desafío! ¡Tenemos que conseguir los cinco caramelos! ¡La bruja nos da los cinco caramelos! ¡Vamos a ver qué sorpresas tenemos en EPKXD! ¡Estamos en la nueva actualización de... ¡Halloween! ¡Tenemos un nuevo minijuego de la bruja robot! ¡Es un evento global de Halloween y nuestros desafíos exclusivos desbloquearán premios! ¡Aquí tienes el regalo genial de Halloween! ¡Saleimos que mueres con un poco de diversión así que déjate ir! ¡Pero recuerda, este evento solo estará disponible por un tiempo limitado! ¡Y me han dado 500 moneditas que no vienen nada mal amigos! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Es una planta caníbola de Halloween! ¡Fijaos qué chula! ¡Qué guapa! ¡No! ¡Oh! ¡Que ahí está! ¡Ahí está mi amigo! ¡Vamos a salirlo! ¡Fijaos qué casa tiene ella! ¡Ven aquí amiga! ¡No, no me quiere! ¡No quiere jugar conmigo! ¡Vamos a ir a por todos los fantasmas buscando los caramelos chicos! ¡Tenemos que buscar a esos malvados fantasmas que llevan los caramelos! ¡Van desapareciendo pero tenemos que conseguir los caramelos! ¡Gracias! ¡Yo tengo uno! ¡Ahí está el otro! ¡Dame el caramelo! ¡Bien vamos! ¡Tenemos que seguir hasta que consigamos los cinco! ¡Tenemos más! ¡Toma otro caramelo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es una calabaza! ¡Una calabaza de oro! ¡Genial! ¡Ahí veo otro! ¡Fijaos! ¡Ha desaparecido ese fantasma! ¡Ha desaparecido ese fantasma! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Necesito más caramelos chicos! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Caramelos! 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 ¿Dónde estáis? ¡Nos veo! ¡A ver si están por aquí los fantasmas! ¡Ya veo uno! ¡Ya veo uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dámelo! 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 ¡Dame el caramelo! ¡No me lo ha dado! ¡No me lo ha dado! ¡No me ha dado el caramelo! ¡Dame el caramelo! ¿Dónde estás? ¡Ahí está ahí en la esquina! ¡Tenemos que ir a por el caramelo chicos! ¡Va desapareciendo! ¡El caramelo lo dejó en el suelo! ¡Vamos a por él! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí tenemos los cinco caramelos! ¡Tenemos que ir a la zona de la bruja amigos! ¡Ya estamos aquí! ¡Tengo los cinco caramelos! ¡Y vamos a festejarlo con un gran baile chicos! ¡Hemos conseguido un desafío! ¡Y ahora le entregaré los cinco caramelos a la bruja! ¡A ver qué es lo que me da! ¡La verdad es que va a ir lo genial! ¡Lo hago genial amigos! ¡Fijaos! ¡Wow! ¡Qué bien me muevo! ¡Vamos a la zona de la bruja chicos! ¡Tengo los caramelos para ella! ¡Le damos los caramelos y nos va a dar monedas parece ser! ¡Sí! ¡Me ha dado monedas! ¡300! ¡No está nada mal! ¡Fijaos! ¡Nos dice que hemos hecho un gran trabajo! ¡Hemos conseguido completar el desafío! ¡Hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Don gato! ¡Te has portado genial! ¡Te has portado genial! ¡Eres un crack don gato! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Hemos conseguido el desafío de Halloween! ¡Hemos conseguido los caramelos para la bruja! ¡Oh! ¡Hoy vamos a seguir a mi amigo! ¡Vamos a seguir a mi amigo! ¡Pero ahora mejor vamos a despedir esto como Dios manda! ¡Vamos a despedir este vídeo cantando y bailando! ¿Qué os parece? ¡Aquí viene mi amigo! ¿Quieres bailar un poco? ¡Baila conmigo un poco! ¡Claro! Y así despedimos el vídeo Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de PKXD en Halloween Y nos vemos aquí en Cat Gameplays En nuevos vídeos de PKXD ¡Un saludo amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow! 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 ¡Suscríbete!